Se nos debe el mes de julio y ahora como es de su conocimiento ya estamos próximos a cumplir el mes de agosto también sin pagos. Esto es algo muy preocupante porque nosotros a pesar de algunos ser de aquí de la ciudad de Loja, hemos tomado acciones en contra de esta pandemia que estamos viviendo. Algunos estamos arrendando cuartos aparte con el temor de contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Entonces asimismo tomamos acciones, no nos alimentamos en nuestros hogares, lo hacemos afuera. Y necesitamos precisamente de este estipendio para nosotros poder subsistir. Ya llevamos casi dos meses sin este sueldo y es preocupante porque no se ha visto movimiento tanto de las autoridades a nivel nacional como a nivel local. Entonces nosotros realizamos este como un acto simbólico de protesta. No están paralizadas las actividades, nuestros compañeros internos se encuentran realizando sus labores normalmente en el hospital. Pero nosotros queremos que se nos escuche. Queremos que la gente sepa que nosotros a pesar de ser todavía estudiantes, realizamos una labor ardua dentro del hospital. Es necesario que se sepa que el hospital sin internos tanto de medicina como de enfermería no se mueve. Nosotros somos el motor que mueve el hospital. A su vez se sabe que los médicos rurales, médicos posgradistas tampoco están con pago. A pesar de que a nivel nacional se dijo de que no se iban a tomar ningún, ningunos valores del sector salud. ¿Ustedes han sido médicos que están también en primera línea durante la emergencia? Bueno, de hecho, como ustedes saben, ahora el hospital está dividido en dos áreas. En un área específicamente para el COVID y un área para no COVID. Se supone que nosotros estamos en el área no COVID. Pero a pesar de eso, hemos tenido contacto con COVID. Precisamente mi persona estuve contagiado, estuve aislado 21 días y nuevamente me reintegré al hospital, a mis labores en el hospital. Lastimosamente es así porque no se sabe quién tiene y quién no tiene en este momento. Como ustedes saben, el contagio es comunitario. Entonces, sí, estamos en contacto con pacientes que muchas veces no sabemos si tienen o no COVID, pero están contagiados. Y muchas veces nosotros también terminamos contagiados. A pesar de eso, nosotros seguimos realizando nuestras labores con normalidad. No hemos desistido, no hemos paralizado las labores. Pero si no existe una pronta respuesta a nivel ya sea nacional o local, pues creo que será una medida necesaria que se escuchen las voces de nosotros como internos rotativos. Se está dotando con normalidad, digamos, no tienen inconvenientes. Ustedes también tienen que pagar ese tipo de rubras para poderse proteger. Bueno, en el hospital se nos otorga una mascarilla KN95, se nos otorga una bata quirúrgica desechable. Pero a pesar de eso, los compañeros mismos han visto la necesidad de protegerse de ellos mismos personalmente comprando, adquiriendo objetos de protección personal como una máscara facial, etc. Pero eso ya es decisión propia.